Algún día, todo esto quedará en el recuerdo de cada uno. Este es el lugar donde yo trabajo. Tantas cosas que pasas con tus amistades. Te peleas, reniegas, te vacilas. Pero nunca nos hemos dado por vencido. Seguimos adelante. La vida es hermosa. La vida es corta. Disfrútalo con las personas que más quieres, que más amas. ¡Suscr�! ¡Suscríbete! Gracias.